A ver Vamos a ver si andamos por aquí Andamos por acá Que vale wey Andamos por acá wey Ya andamos por acá A ver Este Primero que nada wey Primero que nada Les dejo Les dejo el directo De Ok Del sorteo del rato La lesia aquí Ahorita te marco Voy a fijar este comentario Vale Este Ahí wey Chequen Acabo de comprar la tarjeta wey Revisen la fecha Revisen el código Revisen todo Terminando el directo Allá voy a hacer Un facebook live Vale Con la tarjeta wey Ok Entonces por allá Que vale Art Me llamo yo Frostborn El pana Que vale wey Que vale XD wey Este Jerry Que vale mi Jerry Como andas Entonces Este Como se llama Lo dejo Lo dejo ahí Vale Lo dejo ahí Ahí es la página Esa es la página No importa que no le den like No importa No importa O sea Y esta pública Entonces cualquiera Lo puede ver Vale Este Terminando el directo Unos dos Tres minutitos En lo que Pongo la configuración En lo que Pongo el celular Este Con cámara Y Transmito Este Abrimos la tarjeta wey Pongo el código Y quien se lo lleve Vale Así de sencillo wey Te regalo Dos sets Dos sets Completos de asesino Con dos dagas de fuego América Internacional No manches Mi Frostborn The Rocks Hola bro Muchas gracias Can quiz Que huele Muchas gracias Que ya nada más Estaban desesperando Alesia Déjenle Marco Wey A ver Que onda Hola 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 Como estas Bien ¿Y tú? Bien Oye ¿Tienes Ofrenda de Odín Para hacer Odín? Si De hecho Tenía ganas De decirte Que tal Si vamos a Odín Si Y si Tengo la ofrenda Ya dije Dos cofres Listo Para Odín Ok Nomás No te vas a robar Nada Te conozco No 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 Sí Lo prometo Bueno Confía Pero que igual Le hay que matar A ese jefe Ajá Porque no tengo La llavecita Oye Oye Pero si sabes Buggearlo Como lo Como lo buggea El Daza No Yo Yo no veo Videos así De buggear Uuuu De nada Yo nada más Limpio Y ya cuando Está como que Limpio Esa zona Pues siempre Ya te lo echas Ok Ok Güey No me deja Entrar A esa Cuenta Pues chécale Güey Chécale Daza Chécale Te tienen que Dejar Entrar Te tienen que Dejar Entrar Va a venir El Daza Con nosotros No Si no quieres No No quiero Porque te cae mal A ver Porque Porque Si No Tiene que haber ¿Por qué? Pues Porque Si No Dime Quiero saber Saca el chisme Pues porque Es un pendejo Pero ¿Por qué? Pues Porque Si Eso no es Respuesta Lecia No mames Pero Es que Son estúpidos Ok Oh Ya 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 Ay Pinche Charqui Güey Ay Ese Charqui Ese Charqui ¿Qué pasó? Nada Nada Que de dónde De dónde A ver Que de dónde Conozco a Lecia Una vez Nos vinieron a Radear Y de ahí Ya la conocemos Pero no nos No nos queremos Acordar de eso Porque Porque Chilla Chilla Lecia Chilla Nos Nos vinieron A radear O nos Radeaste No Fuimos Entre Hitman Y yo Y Daza No Fueron los Cuatro Así es cierto También fue El pinche Charqui Ya ves Si te enojas Con nosotros Y fue ese Pendejo Chasqueroso A ver Deja como Y ya A ver Aguántenme ¿Me aguanta Solesia? Ajá Vale Regreso en cinco minutos Pero dejo el directo Ok Vale Chicha Pendejo 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 Gracias. 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 Ya, weiss, perdón. ¿Estás ahí, Ale? Ajá. Ya es que llegaron de... Llegaron del seinem club a traer la despensa. Ajá. Está bien, no te preocupes. Vale, entonces... Ya estoy listo, ya fui a dejar unas cositas en Odín porque no me cabía todo. Entonces tuve que ir a dejar en un cofre unas cositas. Ajá. Ya, tráeme lo que habrá faltado Ok, ¿con qué? Quiero llevarme todo de una vez Como vamos a la puerta verde Ajá Llevar báculos y todo Ok ¿Con qué se hacen los báculos rojitos? Madera No, las otras bases no me las han devuelto Vean un chingo de cosas ¿Cuándo estemos rojitos? Morrí ¿Cuándo estemos rojitos? ¿Cómo, cómo? Ah, oh, ya, ya, ya Pues es que son bots, dices Sí, pero pues aunque sean bots La otra vez se dieron bastantes cosas ¿No te acuerdas que dieron cosas moradas? O sea, puedes tocar un bot bueno también Sí, en eso sí tienes toda la razón A ver, vamos a ver Nada más esperemos que no toquen, pues, personas Porque ahorita que no está ninguno contado Órale Que dos aniguel traes porque está trabajando ¡Oh! Morrí Inició No mames Y luego, luego A ver, ve a ver Ve a ver Ve a ver Morrí, no debiste iniciarla Sí Digo, no, pues tú me dijiste Vamos primero Tú me dijiste No, es que vamos a ver primero Puta madre No, 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 no Tú me dijiste Y encontró luego luego Deberíamos No te dije Inchala ya Y encontró Y encontró luego luego Yo no te di Espera, déjame A ver, déjame ver Déjame ver los niveles Ajá Uno cuarenta Uno sesenta y seis Y otro cincuenta y nueve Verga, son tres Es que Dile Sparky Que se conecte Y aunque no pueda entrar A ver, Daza Daza, Daza Es que Sharky Sharky está trabajando Daza, métete, güey Métete Fuck Mira, no han entrado Eso quiere decir que Puedo empezar a mejorar A ver, déjame ver Sí, por favor Mejora Dios mío Ay, Dios mío Amor, ya Fuiste tú Fuiste tú No, te dije Podríamos iniciarlo No que lo iniciara Es lo mismo, Alicia Es lo mismo A ver, a ver Play Dios, vamos a ver No, no, yo no Morada No, ya me estoy Equipando morada y todo Espérate, tranquila Todavía no te equipes así Porque Porque quiero 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 ir a Quiero checar Cómo están Quiero checar cómo están Bueno, pero Ve sin nada Sí, obvio Obvio, obvio, obvio Obvio, obvio, obvio Ay, Dios mío Jesucristo Nada, ya cuando Cuando dicen Cuando dicen que son Somos nosotros Ya no les creo, eh Porque ya van Varias veces que nos dicen Somos nosotros Y no es Y no es cierto Ok, me voy Encuadadito Vale Me voy a llevar Un arma rota Pero para que crean Uy, hablaron Hablaron, creo No No Oli Ay, princesa Lembra de Mim ¿Qué? No sé A ver Híjole, creo que son brasileños Ay, Dios santo Y me conocen Ay, princesa Lembra de Mim ¿Qué significará eso? Espero que no sea nada Del diablo Ay, Dios mío No No Es lo que van a venir A atacar Mori, ¿sabes qué? Mejor Ay, es que Es que no sé Que ocupo el traductor Como para hablarle En brasileño Para Mira, voy a preguntar Ah, que si lo recuerdas Dice Oye, princesa ¿Me recuerdas? Daviña Escribió eso Ay, no Sí Sí Es que Habrá brasileño Y no sé Si son aquellos De la laga de juego Que ni siquiera Le robamos Pero pues Ay, por Dios Dile al Daza Que se conecte Que no puede Que no puede Que no tiene No tiene acceso Ay, Dios mío Ya, Samaela Todo está La tienda Me sale Dos cofres Faltantes de cinco Mori, me declaré Es que si nos desconectamos No nos pueden saquear No, sí Ya nos No, no Al contrario Nos Nos Este Nos darían en la madre Mori, yo lo Y entiendo portugués Y dijo Hola, princesa Me recuerda Sí Sí, Víctor Por facha Nos la mano con eso Mori, que Fira Anda muy atrasado Dijo que Que salió la actualización Yo les dije que no Yo les dije que no Ay Como dice Alecia Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Sí, Dios mío Jesucristo Exacto Jesucristo Parado Superestrella A ver Deja Sigo Es que ni siquiera Tengo bien diseñada La base Apenas hoy Estaba mejorándola Pues tú ¿Para qué pides Raideo? No No te lo pedí Sí, lo pediste Está grabado Está grabado Podríamos Te dije Podríamos No te dije Inicia Raide Ya Nunca te dije Dije este Y si raideamos Y yo lo entendí Como Va, pues va A darle Ay, Dios mío Jesucristo Estoy viendo Lo de la cuenta No, están atacando No Están atacando No Se conectó Sparky Le dije que se conectara Ok, bueno Ya por lo menos Se conectó ese güey Y justo me da la Y justo me da la No manches Pero ¿sabes cuál va ¿Sabes cuál va a ser el problema? Que creo que no va a poder Hacer nada Porque lo iniciamos Antes de él ¿Sí me explico? Sí, sí Ya sé Aunque quiero ver Dónde están atacando Porque está mejorando El centro que conecta Con la mía Y Sparky Y está abierta Están por mi base Pero viene sin nada Voy a salir a pelear Con puños Yo también Yo llevo un báculo Que se va a romper De una sola habilidad Así que ¿Cuál era la habilidad? No, es que mira No me dio chance Ni de reparar Y ya está caminando Por toda mi base No mames Ay Dios No, y se van a venir Por la mía Te lo aseguro Puta madre A ver Y es que no me dejaron Ni reparar Se fueron por acá El Sparky está morado Me van a mi base Porque seguro Van a atacar Mi base No, es que ya estoy buscando Ese güey Ya estoy buscando Ese güey No, pues ya se fue Solo nada más Ven a ver Cómo era la base Para llegar a sus compañeritos Ocupando Yo con usted Y el otro Ok ¿Qué dice Charqui? Morris Pásame reflejo Y ataca a Mulder No, yo no quiero atacar Yo quiero defender Estoy temblando Estoy temblando Tranquila Tranquila No pasa nada Todo bene Todo bene No, yo estoy aquí Vamos A qué lindo A ver que vengan Con un carnicero Con arco de fuego Porque los tipos Ya valió Dinastía Román Es que lo recuerdo Y es brasileño Ajá Es que este son ¿Cómo que le dices Que con? Que se van a venir Por mi base Ya valió La base de la princesa Es que mira Apenas estaba reparando Aquí esta puerta Lógicamente Al verla abierta Sí, pues sí América Internacional Güey Oye, verdad No me importa Está echado Está echado Y está aquí No mames No lo mates No lo mates Es que solo va a ser Que veas tus habilidades Y es que ya lo mates Es que pues Si los mates Va a dejar que vean Tus habilidades Y ver cómo Vienes excitado No, esta Ahora se hubiera sido Con puños y habilidades Al uno Ok, no Esta no es invasión Ahora sí tienen habilidades Al tres Esta no es invasión De mancos Güey Esta no Esta sí es la de veras Por eso Alicia Está así Güey Ya entraron Sí, ya están atacando Y no puedo reparar Ahorita Vamos a mi base Y Luis ¿Cómo estás? ¿Cómo ves? Pues estaba No, iba encuerado Porque iba a ir a ver Cómo es su base Por eso Güey No tengo reflejos Cabrón Estoy buscando Güey A ver Yo menos Pero Reflejos A ver Ay Reflejos 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 Bomba curativa No, güey No tengo No, no tengo Reflejos No, no voy a ir a mi base Porque salió Una estada Sí, sí tengo Sí, sí tengo Sí, tengo reflejos Sí, sí tengo reflejos Ahorita te los doy Shakira Espérame, espérame Shakira Nomás ¿Qué? Están rompiendo Y vinieron Sí Corre Morris Ya, ya se los di Ya se los di Ya se los di Ya se los di Equipate morado Va Ya se los di O azul Porque te digo Se vinieron Ok Mira Están rompiendo Ok Ok, ahorita me equipo Espérame Espérame Dios, güey No me dejan ver, güey No, me dejan ver, güey ¿Con qué? ¿Con qué pinche báculo Les puedo dar? Me llevo del básico No Es que Es que no sé Cómo vengan Pues por eso Y lo que no quería Era que se vinieran Por mi base ¿Por qué? Pues es la que No está construida Apenas la estaba Reparando A ver Ya no sé Están atacando Tu campamento Pero igual Pues tengo miedo Ok Ya voy a quitar Las finchas Notificaciones Porque neta No veo, güey No veo, no veo, no veo Cómo vienen Cómo vienen Vámonos, vámonos Está aquí Morrison 2, creo Ok Yo no tengo zapatos Y aunque sean grises Y aunque sean grises Es lo que tengo Se fueron con la base Ok Dice Andrick Porras No vayan a escribir No Ni nos van a entender No, ellos sí entienden Ellos sí entienden Uy De la nada Me dio un frío Estoy temblando Me va a salir el corazón Vámonos Agachado siempre Sí, Morris Agáchate Porque te ven Esperen Voy a entrar Un momentito Nada más A mi base Ok Yo también Tengo un desorden En mis cofres Dice Dinastía Romana Ay, bueno Lo mío no es Lo mío no es Oye, acaba de entrar Otro Acaba de entrar Puta, no mames Vienen con todos Los hijos de puta A ver Este viene desnudo Uf, y aquí viene otro Bien desnudos Vienen sin nada Creo que quieren ver Las habilidades de todos Pero no los mate Ok Están viendo como que las bases Ah, pues ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Mira yo A la mierda Este Yo sigo con Me puedo poner No sé Mago Ignio 1 Si quieres ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿O me dejo el glacial Al 2? Déjate Creo que Mejor glacial Al 2 Que le darías más daño Yo no le quiero pegar Oye, mi hermano ¿Cómo andas, güey? Van a regresar ¿Crees? Oye, es porque No ves Es mal las cosas Quedámonos en la base De Sparky Quedámonos en la base ¿Sí? Un ratito Más a él A ver Sí 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 Están aquí adentro Sí Están aquí adentro Sí Sí Están aquí adentro Porque no puedo construir Así que sí Sí Están aquí adentro Sí Pues sí Cuando salen Están atacando A tu campañón ¿Por qué están acá? Trae Sí No Trae No 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 Está Han de estar Este Han de estar Por 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 la de Sparky De seguro Dicen que son noobs A los cuatro minutos A los cuatro minutos Me voy a subir Sí No 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 Están atacando El mío Dice Daza Ya Ese güey Está dentro De la de Sparky Ese güey Está dentro De la de Sparky Ya lo vi Está por aquí ¿Cómo es? ¿Cómo viene? ¿Cómo? Ya lo mató Sparky Viene desnudo Se llama Víctor Moreto ¿Qué traía? Ah No sé A ver Traía Arce Traía Doce De pescado Traía carne No sé No sé No sé No sé No sé Eso es lo que traía Y no agarré nada Eso es Yo No sé No Yo creo que eso Eso yo creo que Que sí Ya Voy a Voy a ir Voy a ir Voy a ir Sí pues ya Siento que van a Venir morados Bueno voy a Poner Como que La valia Déjame ver Si tengo Dejame ver Si tengo Hachas No No tengo No está cerrado Lleva la chingada ¿Con qué se hacen Las hachas? No sé si tengo No hay pedo No hay pedo Ellos no saben Ahorita ¿Los están viendo Ustedes? ¿Los están viendo Ustedes? No Porque nos están Atacando Es porque Ven a ver El cuerpo Ok Que no está La llamada Vale Yo ya entré Les voy a chingar Unas puertas Ok Ok Y después De esto Ya no quiero Hacer más Raita Dije Fue tu idea Y ya Y ya le sacó Ya le sacó Ok 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 Tiene 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 Este Puertas Nivel 1 Esas fueron Las que ya Esas fueron Las que ya Les chingué Ok Ya este Güey Ya viene Por mí Este güey Ya viene Por mí Viene Demorado Y trae Ira Viene Demorado Y trae Ira No Ya vale Viene Demorado Y trae Ira Pues por aquí Gastamos Gastaron Masa Uy Si es cierto Este lado De Sparky Era con Masa Y se la rompieron Cuando pudieron Romper Paredes De nivel 1 En América Internacional Güey Si Estos güeyes Estaban muy Pesados El güey Que estaba Arriba No 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 Ya me salí Le rompí Tres puertas Este Porque eran Las únicas Tres que traía De este Como se llama De Las únicas Tres Este Hachas Ahora si me dio Miedo No Pero el güey Traía Estaba demorado Y traía Ira Pues si Por eso Me dio Miedo Van a Venir Morados Ya Ahorita si nos Los chingamos Osea Por lo menos Defendemos Por lo menos Defendemos No te preocupes Por lo menos Defendemos En un minuto Si Pero Vamos Vamos a la base De Sparky Porque pues Es más seguro Que vengan aquí Y cuidado Sparky Te pueden A ver Ya están adentro Hay un güey Hay un Hay un güey Que seguro Está en la del Daza Escondido Voy a ir A la del Daza Ya están Ya entró Otro Ya entró Otros Son dos Son dos Son dos Si hay una En la del Daza Hay una En la del Daza Morriz Ven a la base De Sparky Que le van a romper A él No los veo En tu base Sparky Pero falta Un minuto Uf Al menos Si no Ya Estos güey Ya no Hacen nada Están acá Y si vienen Todos morados Viene con Ida Este Daga De fuego Y un tanque Bueno No Yo no Yo no quiero pelear Gracias No Chao No 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 Nel 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 Puta madre Ya van a abrir Si pero ya no falta Nada Es Sparky No manches Nos lo chingamos Nos lo chingamos No lo chingamos Nos lo chingamos Nos lo chingamos No lo chingamos Nos chingamos Al morado Que diga el Sparky ¿Qué fue lo que? A Volvo ¿Puedo verlo? A huevo A ver, este es Híjole Lo que traía el cifo Todo por pendejo Ay, qué bonito es lo bonito ¿Qué me puedo llevar? Buenísima esa, Andría Y casi le bajamos al tanque Sí, casi también bajamos al otro güey Casi también bajamos al otro güey No mames Ay, se lo lleva todo Déjame que sea la daga Voy a iniciar otro, ¿eh? No, morris, no te confío Esos chicos pueden volver Te digo Pueden volver Y además ahorita ya tengo que ir a almorzar Imagínate que vengan morados Y que yo ya me tenga que ir O sea, les ganamos por poquito Si hubiera quedado más tiempo Es que así es la estrategia Así es la estrategia Tranquila Lesia Tranquila Uy, uy, uy Mis manos siguen estando frías Ay, Dios Qué cargado No mames Ya voy a desactivar Estas madres Neto Ay, Dios Han de estar Han de estar güey Emputadísimos Cabrón Emputadísimos Y por eso te digo No inicies otro Emputadísimos Es que yo creo que al asesino Ni le dio tiempo De usar la habilidad No No No, es que ¿Sabes qué fue? Le bajamos Porque creo que Spark activó la mofa Es que activó la mofa Activó la mofa Y en chinga Yo les eché los dos hielos Los dos Los dos En chinga A ese güey Al que matamos Y al tanque Y ya pues Sharky Les empezó a dar ahí En su madre Sí No mames Ay, güey Qué bonito se siente Güey No mames Vamos a activar otro Ándale, Alessia Para que te pongas fría No Porque es que Me tengo que ir a almorzar Si te tocan Con esos tipos Que los traites ¿A qué hora Te tienes que ir a almorzar? Pues ya Ya casi Ya casi Órale Entonces mira Te parece Hacemos esto Te vas a almorzar Esperamos a que regrese El Sharky Hago el sorteo Ahorita, ahorita Luego, luego Este Me escribes Cuando termines de almorzar Y Este Y hacemos Odín Entre los tres O entre los cuatro O entre los dos ¿Vale? Ok Vale El parque Uf Vale El parque Que saludada Nos ha dado también Creo que gracias Entonces 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 Me avisas ¿Vale? Ok Ok Órale Aprovecho Bye Bye Así Así se hacen Los raideos Esto 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 que acaban de ver Fue por confiados De ellos Fue por confiados De ellos Ellos la cagaron Ellos la cagaron No, no lo voy a activar No mames Este Al ratito Al ratito El sorteo El sorteo El sorteo es solo para México Si wey El sorteo solo es para México Este Por ahí Si quieren Por ahí Si quieren Este Ver como se hace Una VPN de México O algo así No se wey Así es mi Miguel Así es Este Les voy a dar unos No se wey Yo creo Como cinco minutos Chequen el enlace wey Chequen el enlace Que tengo aquí marcado Este Para que vean Que acabo de comprar Hoy la tarjeta Para que vean Que coincide Con el número de ticket Para que vean Todo eso Ok Para que no No me No No haya como Confusión En cuestión de De lo de Este Como se llama En cuestión de lo de En cuestión de esto Ojo Ahí les va Ahí les va la mecánica Ustedes díganme Aquí en el chat wey Ustedes díganme Aquí en el chat Si se viene sorteo Tarjeta de Google De 100 pesos mexicanos Eh En lo que ustedes ven Como se bajan una VPN O algo así Por si la quieren Porque solamente Las tarjetas de México Solo sirven para México Las de Canadá Solo para Canadá Etcétera Eh Quieren que destape La tarjeta O quieren que destape Y ponga el código De la tarjeta Para que le pongan En copiar Pegar En la store Ustedes díganme Si el código Solo sirve para México Ok El asesino Murió Porque el wey Usó su habilidad Y el solo Se reflejó Murió Ah Con razón Entonces Que pedo con la actualización Dice Novato Se los dije wey No puede llegar En fin de semana Wey No puede llegar En fin de semana Y si llega Llegará en la noche Para Android Wey Pero no wey No creo Soy colombiano Eh Pero puedes conseguir Una VPN Wey Puedes conseguir Un código Wey Ok Pongo el código Pongo el código Solo enséñala Ok Ok Entonces wey Les voy a Les voy a Este Escribo el código Entonces Y le dan copiar Y pegar A ver Escriban Uno o dos Wey El uno Es enseño La tarjeta El dos Copio el código Enseño La tarjeta Uno o dos Uno o dos Uno o dos Ustedes escojan Soy de IOS Dios y Oscar Ya se va a venir Uno para IOS Ya se va a venir Uno para IOS Yo también soy de IOS Yo también soy de IOS Y si no me creen Vean ahí está Soy de IOS Vale Para que luego no digan Que yo me las quedo Soy de IOS Uno Uno Dos Uno Uno Dos Va ganando hasta ahorita Que enseñe el código Va ganando hasta ahorita Que enseñe el código Va enseñando Va ahorita Que enseñe el código Ok Dos 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 No es el mismo Es el mismo El Oscar uno es dos Ok Tres Bueno Entonces Ahí en la página de Facebook Ahorita me meto nada más Lo único que voy a hacer es Este ¿Cómo se llama? Le pongo Un tripié Al Le pongo un tripié Al Este ¿Cómo se llama? Al teléfono Y nos vamos para allá Los veo No sé güey En uno Dos Tres Cinco minutos Vale Pon aquí el código O quieren O quieren O quieren Y pongo aquí el código O quieren Y pongo aquí el código Ustedes digan Ustedes digan O quieren Y pongo aquí el código Ustedes digan Ustedes digan Ustedes digan Ya que están aquí Ustedes digan Ya somos más de treinta Ustedes digan Ustedes digan Lo quieren Y lo pongo De una vez aquí Va a ser uno Va a ser uno o dos Este ¿Cómo se llama? Uno o dos Ay, güey Espérenme A ver, es que estoy Estoy tratando de Ah, ok, 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 ok A ver, aguanten, aguanten Es que no, no lo puedo hacer No lo puedo hacer desde ¿Cómo se llama? No lo puedo hacer desde el teléfono Ya les enseñé lo que me sale Y la cámara web, lo puedo hacer desde la cámara web En YouTube, pero pues ya que andan aquí Si quieren aquí Si aquí, Morrie, te sigue en Facebook Se lo estaba suscrito, pero ahora también te Aquí mero Sí, aquí Dice Dinastía Llegué tarde Dos, no entendí muy bien ¿Qué quieren, güey? ¿Quieren que haga el Sorteo en Facebook? ¿O quieren que les ponga el código aquí, güey? ¿Qué quieren? Enseña el código Ya está Aquí, pero déjame Paso con BPN En Facebook En Facebook, ok, güey Será en Facebook, güey Será en Facebook Así que ahorita ya váyanse todos para Facebook Váyanse todos para allá E inicio E inicio el Este E inicio el ¿Cómo se llama? Inicio el Este Inicio el stream Váyanse para allá, güey Váyanse para allá Váyanse para allá No Allá, güey Allá todos quedaron En que allá Así que vámonos para allá Corto directo, güey Pongo el tripié Y nos vamos Ponga